Te necesito amor Me siento solo sin ti Y yo no sé por qué Creo que te perdí Te extraño tanto amor Sin ti no sé qué hacer Me siento enloquecer Yo necesito de ti Amame Sin ti no soy feliz Amame Sé que voy a morir Amame Por favor amame Me siento derrotado Estoy desesperado Ya no sé qué hacer Música Te necesito amor Me siento solo sin ti Y yo no sé por qué Creo que te perdí Te extraño tanto amor Sin ti no sé qué hacer Me siento enloquecer Yo necesito enloquecer Amame Sin ti no soy feliz Amame Sé que voy a morir Amame Por favor amame Me siento derrotado Estoy desesperado Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ándame Ándame Por favor ándame Por favor ándame Me siento derrotado Estoy desesperado Ya no sé qué hacer Sin ti Sin ti Sin ti Tayo Qué haré Última As 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 Gracias por ver el video